Ella estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca en España y tiene un mágister en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres. Hoy en día es jueza suprema titular de la Corte Suprema de la República del Perú e integrante de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Damos la palabra a Mariem de la Rosa. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, a los que están presentes, a los que están en línea. Ustedes han escuchado a lo largo de todo este día temas tan importantes de tal complejidad de parte de expertos que me han colocado en una situación difícil para esta hora de la tarde hacer para ustedes algo importante el tema que les traigo esta tarde. Así que voy a tratar de ser concisa y de que sea cuando menos de una importancia para todos ustedes la situación de la administración de justicia en mi país desde el punto de vista del uso de las tecnologías. Entonces, espero cumplir con sus expectativas. Lo que les quiero decir es que el Perú, como todos ya ustedes saben, también está cansado. El Perú es un mosaico de razas y culturas. La última estadística de este año nos revela que todo el Perú tiene 32 millones 160 mil habitantes. Y Lima, la ciudad capital, tiene 9 millones 360 mil habitantes. Entonces, es un reto el acceso a la justicia para esta cantidad de ciudadanos. Todavía es un reto mayor de que ese acceso a la justicia sea eficiente, eficaz, transparente en términos de justicia. En cuanto al Internet, para hacer un esbozo bastante general, el Internet recién entra a nuestro país en 1992, gracias a la red científica peruana, que no es sino una asociación sin fines de lucro que involucra a universidades, instituciones y personas naturales. Ellos llevan adelante esta intención de dar a la población el acceso a Internet. Comienzan con 40 cabinas de Internet. No es accesible a todos por el tema presupuestal, económico. No todos llegan a tener ese acceso. En el 95 recién logra una salida satelital a estos servidores informáticos de Estados Unidos y comienza a avanzar, sobre todo en el tema de cabinas. El acceso a Internet era muy caro, de muy difícil acceso, y por lo tanto lo que se apostaba era por cabinas, en donde por bajo precio podían los ciudadanos acudir y tener el acceso pertinente. Hasta ahora contamos con cabinas de Internet. En cuanto a la telefonía móvil, recién en 1990 comienza a preocuparse por extender. También el tema económico no hizo posible que se extendiera, se masificara su uso. Solamente una pequeña población con altos recursos económicos, porque la renta era fijada en dólares, no podía ser posible tener una telefonía móvil. ¿Qué es lo que comenzaron a pensar para introducirlo en el mercado? A regalarlo cada vez que alguien adquiría un automóvil. Como pocos adquirían, porque en esa época teníamos hiperinflación, comenzaron a regalar los teléfonos cuando se compraban electrodomésticos. Entonces, fue la única manera de poder expandir en el mercado. Si esto es así, las brechas por superar son grandes, porque tiene relación particularmente a brechas como la educación que se ha hablado durante toda la jornada de hoy día. Nuestro país todavía no tiene una educación solvente en sus habitantes, en sus estudiantes, sobre las bondades del uso de las herramientas tecnológicas y los peligros de este uso. Por eso es que se están registrando muchos hechos delictuosos, porque jóvenes inexpertos están colgando sus fotografías, su vida en internet, y son propensos a la trata de personas, a la explotación de niños para turismo sexual o explotación sexual o explotación de trabajo infantil. Entonces, la brecha económica es indudable, aun cuando se dice que nuestra población tiene telefonía móvil, la mayor, casi el 90% de la población, pero lo que no tienen es el teléfono inteligente, porque cuesta en un promedio del más cómodo de 1.500 dólares. Entonces, pocos son los que tienen teléfonos inteligentes lo que sí tienen teléfonos móviles para comunicarse. Y si a eso se añade que los pocos que consumen o que compran estos teléfonos inteligentes son susceptibles de robo, entonces nos quedamos en que la mayoría está retrocediendo, está pensando en que ya no comprar los teléfonos inteligentes, sino que les sirva de comunicación. Y eso es un retroceso, porque lo que se quiere es el acceso al Internet para que puedan entender el uso de las demás tecnologías que se derivan de esta. La brecha de acceso, que es lo mismo que está vinculado al económico, y la brecha geográfica. El mapa de Perú, que han visto ustedes, tiene la costa, la sierra y la selva. En el tema de la sierra, es bastante imposible por ahora tratar de poner un sistema informático en justicia, como lo voy a relatar. En el tema, en el área de selva, también la frondosa vegetación, cómo están ubicados todavía las comunidades nativas por ahí. Entonces, todavía estamos en un proceso de inclusión para que puedan ellos también ser beneficiados de lo que el Poder Judicial está tratando de innovar su gobierno. Desde el momento en que el Estado se da cuenta del divorcio que existe entre gobierno y ciudadano, el ciudadano se siente defraudado de su Estado porque no le da los servicios que requiere en la oportunidad, que requiere en todo su ciclo vital. Desde que nace, desde que estudia, contrae matrimonio y finalmente se muere, y antes de que se muera, que consiga trabajo. Todo eso del Estado no lo recibe en la oportunidad deseada. Son procesos engorrosos, trámites que realizar en diferentes instancias, hasta que en temas de justicia llega la muerte y no ha tenido la decisión judicial de hace 15 o 20 años que la promovió. Entonces, ese malestar del ciudadano en general por los servicios que él solicitaba a su Estado hace virtud también no a un improntus del gobierno, sino que precisamente en Cancún, en el 2002, la Cumbre Judicial Iberoamericana puso en el tapete la necesidad de redactar una carta respecto a los derechos del usuario judicial. ¿De qué manera la justicia estaba respondiendo a sus usuarios? Y entre el catálogo de derechos del usuario estaba el de que pueda él utilizar las herramientas tecnológicas para tener acceso a la justicia. Por eso es que, partiendo de ese año, de esa necesidad, el Estado comienza a replantear la necesidad de tener un nuevo enfoque a sus ciudadanos. Uno, el de orientado esta vez al ciudadano, de manera directa darle el servicio que él necesita. Unitario, descentralizado, conociendo que somos un país pluricultural con diferentes razas, incluso idiomas, dialectos, particularmente en la zona de los nativos. Eficiente, inclusivo y abierto. Entonces, comienza ya el Estado a tomar la conciencia de apostar por el gobierno electrónico. En el 2003, después del 2002, que le digo de la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre Judicial Iberoamericana en Cancún, comienza en el 2003 el Estado peruano a instalar una oficina especializada en gobierno electrónico. En el 2003. Esta oficina especializada se traza fases para llegar a un objetivo, que Perú se convierta en un país digital. Desde el 2003 a la fecha, sí ha acontecido varios procesos de adoptar ese tipo de gobierno electrónico y comienza a adoptar una política nacional de modernización orientado al 2021, que tiene que ver un gobierno electrónico promoviendo el uso de la TIC. Una política nacional de gobierno electrónico bastante más estrecha, 2013 al 2017, y aquí lo importante es que considere el uso de la TIC y el gobierno electrónico como una obligación del Estado hacia sus ciudadanos. Y a nivel de justicia, que es lo que compete a lo que vamos a conversar en unos minutos, el Poder Judicial también adopta un plan de desarrollo institucional que cubre el 2009 al 2018 hasta este año para implementar el uso de la tecnología de información y comunicación. También adopta un plan estratégico, pero tiene que ver con el despacho judicial. Ese despacho judicial concebido bajo un escenario de juez, colaboradores y de estar en una situación triangular, juez en la cúspide y las partes en la base, desecharlos para tener una visión horizontal. Juez y las partes en un mismo nivel porque se piensa y se concibe y se reconoce que lo que hacemos nosotros frente a los justiciables, frente al usuario, es un servicio de justicia. Diferente a la concepción antigua de que era un juez, una especie de semidiós, un ser alejado de las pretensiones de las partes y que lo que decide es de su sabia experiencia y conocimiento. Ahora es un acercamiento hacia el justiciable, ver la naturaleza de sus pretensiones, tratar de concebir la aplicación de la Constitución en la ley desde una óptica más cercana al justiciable e inmediata. Entonces, este plan de gobierno judicial 2017-2018, después del despacho judicial, se centra en desechar todo lo que es trabajo en soporte de papel. Apuesta porque los escritos electrónicos a nivel nacional y de todas las especialidades sean, ya no sean en soporte de papel, sino electrónico. ¿Pero qué significa eso? Naturalmente, interrelacionarse con las demás entidades vinculadas con el Poder Judicial. Es el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario, tiene que ver con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con el Tribunal Constitucional. Entonces, no es un plan de gobierno electrónico aislado, sino que tiene que involucrarlos a ellos. ¿De qué manera entonces vamos a tratar de involucrarnos en un Poder Judicial que las imágenes lo cuentan todo? Las imágenes dan cuenta de la situación alarmante en que todavía parte, seguimos arrastrando unas colas infinitas solo para ingresar al órgano jurisdiccional, solo para ingresar, que da vuelta como dos o tres cuadras para ingresar al órgano judicial correspondiente. Tenemos el hacinamiento de los expedientes que son en base a lo escritural. No hay un ambiente adecuado de cómo hacer el archivo. Los trabajadores tienen que buscar el expediente correspondiente para continuar con el proceso. Seguimos con esta situación que no solamente lo percibe el colaborador, el trabajador, sino también el juez. Este es el escenario del juez donde trabaja. Hay momentos que no se le ve ni siquiera al magistrado por la cantidad de expedientes que tiene en su escritorio. No, dentro de ese desorden trata de hacer justicia, pero no con lo que pide el ciudadano. ¿Qué es lo que pide? La celeridad, pide la transparencia, pide la eficacia y la solución rápida a sus conflictos. Pero este marco que ustedes están viendo, naturalmente que no dio motivo a eso, más bien propició la corruptela, propició que los procesos tengan una larga data. No es exagerado decir que hay procesos que aún no culminan, que tienen 15 años, 20 años arrastrando el proceso bajo una cultura que ahora, describiéndolo con los problemas que trae en materia de tiempo, esos expedientes que han visto ustedes trasladar del archivo al despacho del juez, involucra mucho tiempo de por medio, tanto para desarchivar el expediente como volverlo a colocar. También trae otro problema, la situación en el espacio de los recursos humanos y los expedientes que conviven casi juntos. Ha habido situaciones en la que por falta de espacio y de infraestructura se han habilitado los baños de ciertos edificios para hacer los despachos judiciales, porque no había otro lugar. Entonces, y si a esto le sumamos los gastos del ciudadano para poder ver su expediente, y no le alcance el tiempo de hacer la fila, de llegar en su momento a la hora prevista para la revisión de sus escritos, da lugar a que tenga que regresar una o varias veces. Entonces, esta situación ha tratado de ser revertida para poder cuando menos hacer ver a los abogados particularmente y a la ciudadanía de que los paradigmas que tienen hasta este momento sean erradicados, porque para ellos, a pesar del escenario que les he mostrado, dicen, no, pero mi expediente está mejor que esté en un mismo lugar, que mi expediente mejor lo tenga, no se pierda, que siga controlado por el juez y los trabajadores, pero no se dan cuenta qué es lo que sucede cuando se quema el expediente, cuando se destruye, como ha pasado en este año por las inundaciones terribles que hemos tenido, se han perdido miles y miles de expedientes por las inundaciones. ¿Qué es lo que cuesta ahora conseguir volver a recuperar con las piezas que se tienen en las partes? Hasta ahora, mire, ya ha pasado, va a cumplirse un año y no se ha podido recuperar todavía los expedientes para poder ir con el tiempo recomponiendo los expedientes. Entonces, ese control adecuado de las actuaciones procesales sí se va a tener con las tecnologías, pero nuestra ciudadanía todavía tiene desconfianza. Es lo que hablaban hace un momento algunos de los brillantes expositores, que el uso de las tecnologías involucra una expectativa en el ciudadano. ¿Qué es lo que ahora va a cambiar conmigo esas tecnologías, con lo que estoy esperando de la justicia? Entonces, ¿qué hacer? Hemos apostado el Poder Judicial bajo esos planes de desarrollo y de estrategias, hacer una justicia en línea, transparente, luchar contra la corrupción, que esa forma escritural de procesos engorrosos, de procesos largos, sean cortados por la misma corrupción y lograr la celeridad, que es lo que más anhela. Cuando se echan encuestas en nuestro país y lo que sé en diversos países iberoamericanos, ¿cuál es el primer cuestionamiento que tienes de tu Poder Judicial? La falta de celeridad. Eso es lo que todos han contestado. Y esa falta de celeridad vemos ahora con estas fructíferas reuniones que tenemos con las cumbres judiciales iberoamericanas que lo vamos a poder cumplir, lo vamos a poder alcanzarlo. Por ejemplo, México tiene administrando tres proyectos importantes. Lo tiene administrando. Una vez que se logre evaluar y analizar estos tres proyectos, van a servir de instrumentos para todos los países iberoamericanos. Tiene el portal iberoamericano de conocimiento, judicial, que lo tiene la Suprema Corte administrando. Tiene un portal que va seleccionando sentencias que tienen que ver con el ámbito de lo social, de lo económico y cultural. Cerca de 600 sentencias ya los viene procesando. También lo tiene la Suprema Corte mexicana administrando. Y el tercero es el Plan Iberoamericano de Estadística Judicial, importantísimo. También lo viene administrando el Consejo de la Judicatura Federal Mexicana. Ellos los están administrando. Imagínense lo importante de que una vez que culmine la etapa de investigación y evaluación de estos proyectos y estos portales va a significar para los países iberoamericanos. Tener un solo instrumento para saber estadísticamente qué procesos penales y de envergadura se tienen. Qué procesos de feminicidio vamos teniendo y registrando en la región. Cómo evaluarlo. Qué es lo que sucede. Cómo reaccionar frente a esos delitos. Qué procesos de tenencia o de menores podamos tener o de comercio. Es importantísimo a la par de conocer el tema de procesos importantes en lo estadístico. Qué números hay. Cómo se comparte en diferentes países la carga procesal. Cómo enfrenta el juez esa carga procesal. En la infraestructura. Cómo lo están viendo los otros países iberoamericanos. De tal manera que vamos a tener patrones únicos, respetando las diferencias de cada país, patrones únicos de comportamiento frente a esos temas. De ahí que sea necesario todos nosotros hacer un seguimiento de estas cumbres que se realizan cada año. Va a haber un próximo taller en septiembre o en agosto. En Portugal, luego en el Perú. Y finalmente el plenario que va a ser el próximo año en Panamá, que va a llevar todos estos proyectos que se están debatiendo y dar luz a instrumentos internacionales para ser de cumplimiento obligatorio de parte de los países iberoamericanos. Esos debates, esos foros internacionales de la judicatura, ¿ven ustedes cómo se va traduciendo? Igual sus países están, México está participando activamente y tienes ese encargo de administrar proyectos importantes. Entonces, sí es verdad, nuestro país está tratando de ingresar al uso de las tecnologías. Tenemos ya implementado notificaciones electrónicas, las consultas de los expedientes por la página web, aunque hay necesidad de estar continuamente tratando de poner las sentencias más importantes en su momento, actualizarlos. Todavía tenemos algunos problemas, pero ya está esta consulta web. Los depósitos judiciales, que eran engorrosos, a pesar de que era un depósito en su momento, de hacerlo en un juzgado determinado, era tiempo hombre, más o menos en tres o cuatro días demandaba entre depositar y que el beneficiario lo retire. Y si este beneficiario no tenía la documentación necesaria o formalismos que a veces se exigía a la judicatura, terminaba en depósitos que ni siquiera eran recogidos. La agenda electrónica del que hablaban en esta mañana también se tiene con la intención de que los presidentes de la Corte Suprema que vengan sucediendo en el tiempo, lo tengan presente. Antes decía un presidente electo tenía su programa de cómo hacer los dos años de su vigencia la mejor manera posible, pero ahora se está apostando por que esta agenda electrónica sea única y que quien asuma la presidencia la tenga que continuar, particularmente en un uso de estas tecnologías, de estas herramientas que el ciudadano está esperando. El video audiencias. En nuestro país, en el 2006, fue la primera vez que se realizó una video audiencia o videoconferencia en un tema familiar de adopción de menor. El demandado estaba en Estados Unidos y fue la primera vez que se estrenó este tipo de comunicación para resolver un caso de un menor. Fue exitoso y a partir de entonces se ha ido celebrando este tipo de audiencias, particularmente en lo que se refiere a penal. Este año, el 2018, recién se ha dado directivas más estrictas y específicas sobre el uso de estos videos, la forma como se va a tramitar, quiénes pueden acceder, de qué manera la implementación tecnológica tiene que estar en la sala, tiene que ser en tiempo real, cuando el procesado está internado en una zona, por ejemplo, en un penal de difícil acceso, tienen que trasladarlo a otro penal donde tenga la posibilidad de entrar en línea. Entonces, todavía tenemos unos problemas de esa naturaleza, pero cuando menos cumple su función. Antes, los procesos penales igual demoraban mucho porque no se instalaba o no llegaba el preso o tenía dificultades por peligro de fuga y entonces ese peligro de fuga hacía que se tenga necesidad de mover un contingente policial inmenso para trasladarlo de una zona a otra hasta llegar a Lima o a la sede donde se debatía su proceso. Esas programaciones y reprogramaciones ayudaban a la prescripción de los procesos penales y con ello a la impunidad. Con estas video audiencias o videoconferencias se está logrando una mayor celeridad y es que nuestro país tiene ya el nuevo código procesal penal más garantista y que involucra el uso de la tecnología, la oralidad en su máxima expresión y la tecnología. El nuevo proceso con el que contamos que tiene que ver con estas herramientas es la nueva ley procesal de trabajo, es puramente oral, tiene que estar en audio y video. El problema es en las zonas donde no hay acceso. Lamentablemente en esas zonas geográficas bien altoandinas de nuestro país se tiene que recurrir todavía a actas tratando de cumplir la nueva ley pero con unas actas no en el audio y video que se quiere pero la intención es que eso vaya siendo superado. Naturalmente estos implementos y los otros que les voy a decir ¿cómo fue tomado por la población? Particularmente los abogados lo primero que dijeron era su disconformidad con el sistema porque decían ¿de qué manera voy a defender a mi patrocinado si lo que hago mejor es por lo escrito? ¿de qué manera yo me involucro en una oralidad que mi universidad no me formó? Y estudios importantes, estudios importantes no saben hacer la teoría del caso ni en penal ni en laboral actualmente porque no se sienten insertados no se sienten con el espíritu de avanzar en este nuevo modelo si tenemos a los abogados naturalmente tenemos a los justiciables que escuchan el malestar de sus abogados y dicen esta justicia así tecnológica que yo tengo que estar de pie junto con mi abogado que él oralmente me justifique mis cosas no me convence no estoy convencida y más aún cuando oralmente participa el justiciable y a veces los magistrados están en la obligación en el derecho también de interrogar al justiciable ha habido una ocasión en que ante la Corte Suprema el abogado decía e insistía que a su patrocinado no le habían pagado nada que él insistía en que el empresario su empleador le pague y este señor comienza a levantar la mano tímidamente y se le da la palabra se le dice abogado o su patrocinado quiere hablar y dice no mi abogado está equivocado sí me ha pagado pero me ha pagado poquito entonces vean la posibilidad que se abre hasta en las conciliaciones estamos logrando conciliar en la Corte Suprema precisamente porque hay esa oralidad hay el video y estamos diciendo mire la actuación de ustedes está siendo verificado en un soporte de audio y video entonces todo lo que haga el abogado la temeridad en que puede incurrir obstaculizar la administración de justicia está patente ahí y copiarlo mandaremos al colegio de abogados para la sanción respectiva sin perjuicio de las multas que podamos tener entonces traten de actuar con corrección eso nos ha valido que concilien las partes cuando saben en el interior de que sus pretensiones no están del todo ciertas y de que pueden conseguir algo con la conciliación pero todavía tenemos esos paradigmas por romper de parte de los abogados la oralidad eso más es con la gente mayor pero la gente joven ya no ha nacido con la tecnología en sus universidades ya le están enseñando el tema de la oratoria de cómo fundamentar sus teorías del caso pero esa reticencia todavía la tenemos unos paradigmas culturales en la que ellos exigen todavía lo escritural después lo vamos a ver cómo hasta ahora se sigue insistiendo en eso entonces la jurisprudencia archivada electrónicamente favorece a esa transparencia en los embargos bancarios que eran ilusorios hacer un embargo porque entre enviar el oficio a la entidad bancaria devoraba un mes mes y medio hasta eso la persona había sacado todo su dinero de las cuentas ya no encontraba nada por el tiempo que pasaba ahora ya estamos con el embargo bancario electrónico que simplemente se comunica al banco en tiempo real y el banco no hace sino ejecutar el embargo los remates judiciales eran engorrosos un remate judicial demoraba años por la apuesta de los carteles por la apuesta del bien por cautelar bueno formalismo que los jueces ayudamos a consolidar en perjuicio del justiciable mucho formalismo hubo en la judicatura peruana demasiado formalismo ahora se apuesta porque lo formal siempre que involucre afectación al debido proceso se debe respetar lo que no involucre afectación al debido proceso a los derechos del justiciable eso se puede superar las alertas hemos logrado colocar alertas para la prescripción en temas penales unas llamadas en la web al área penal los órganos jurisdiccionales respectivos para decir tu proceso está a punto de prescribir para que pueda poder iniciar reiniciar el proceso con la celeridad requerida para el adulto mayor en el tema pensionario tenemos mucha gente mayor han ido a vernos personas de 100 años 101 años que están en mejores condiciones hasta que la que habla porque están desde temprano soportan la lluvia de esa cola infinita que ven pero ahora ya no con estas alertas se le hace pasar inmediatamente porque acuérdense ustedes que la edad hace que las personas sean muy insistentes y si ellos no conversan con el juez no están tranquilos se esperarán todo el día que fuera posible todo el día y todos los días como antes de estas alertas existían iban todos los días más temprano que los que trabajábamos ahí ya estaban ahí ni la lluvia ni el calor sofocante los podía alterar de su idea de hablar con el juez por eso es que se hizo estas alertas cada vez que presentan su DNI aparece la alerta de cuando son personas de más de 60 otra alerta roja cuando son más de 70 años y podemos ayudar a resolver su proceso a ponerle la vista de la causa lo más pronto posible o cuando quiere que el juez lo atienda a que inmediatamente sea atendido personas con vulnerabilidad madres gestantes también tienen que ver con esa población vulnerable un boletín electrónico también es la idea los edictos electrónicos un app web móvil un registro único penal los embargos de propiedad también todo estamos nosotros apostando por esa por usar las tecnologías tenemos también los oficios electrónicos que son lo nuevo ya evitar se ha prohibido hacer oficios entre las instituciones en papel todo es electrónico entre las instituciones las requisitorias también todos acuden en las portales en la puerta del Palacio de Justicia y de todos los órganos jurisdiccionales en la web están todos los requisitoriados que antes era pasar por un filtro verificar con demora si están requisitoriados en inmediatamente que pasan por el escáner el DNI inmediatamente aparece la nota de si es requisitoriado o no los viajes a menores la lista de menores infractores los exhortos que era la comunicación de un órgano jurisdiccional por ejemplo de Lima al Cusco que demoraba meses para que pueda el juez del Cusco ejecutar un pedido del de Lima ahora estos exhortos por vía electrónica se demoran solamente tardará dos días en ser ejecutados porque de manera inmediata y electrónicamente son los pedidos el archivo central ese archivo tan feo que han visto ustedes con estamos apostando porque por partes se vaya digitalizando los expedientes ir a un almacén lejano de la ciudad lo que está en papel y tener en soporte digital los antecedentes pero eso tiene que ver con mucho dinero tiene que ver con capacitación del personal y hablando de dinero esta justicia más por ejemplo para este nuestro país tan multicultural es un soporte tecnológico para que el justiciable desde su celular o el abogado sepa dónde queda el órgano jurisdiccional en qué piso está ubicado qué centros comerciales están alrededor para que estén ubicados y lleguen a tiempo a sus diligencias esto ha sido recibido muy saludablemente por los abogados porque nuestros órganos jurisdiccionales están muy muy repartidos las zonas penal civil laboral estamos muy desperdigados recién Lima está apostando por construir su palacio fuera del palacio de justicia que han visto ustedes es el monumento nada más que queda ahí solamente funciona la corte suprema y algunos órganos administrativos pero los órganos de justicia inferior están repartidos en todo Lima en varios distritos y eso hace difícil para el justiciable ubicar dónde es que va a verse mi proceso por eso ha sido importante esta aplicación la forma como le ubican este es el portal que tienen que acceder tenemos los edictos judiciales de manera electrónica así pueden acceder los abogados los justiciales para saber si sus edictos están siendo publicados el sistema de notificación electrónica este sistema de notificación electrónica ya se aplica tanto por el tribunal constitucional tanto por el ministerio público para procesos disciplinarios para los procesos judiciales cada vez más se está extendiendo este servicio de notificación electrónica hay una tranquilidad para los abogados tampoco tienen tranquilidad por este sistema porque para el cómputo de los plazos se le hace un mundo conocer a pesar que se le dice que es al día siguiente no ellos dicen el sistema electrónico puede ser que yo no vea mi casilla mejor que sea por escrito siguen insistiendo en regresar al pasado y los problemas que hay es en relación a cuando interpone sus recursos impugnatorios porque para ellos este sistema de notificación electrónica todavía no le no tiene eficacia jurídica para ellos en tanto y en cuanto les llega la notificación de manera personal debajo de la puerta de la oficina para ellos es válido por eso decimos otra vez lo que se dijo en la mañana la cultura cambiar la cultura del justiciable en este caso la del ciudadano en general respecto a un uso de nuevas tecnologías que va a ser en beneficio solamente de ellos pero mientras existan esos paradigmas mientras exista esa reticencia a involucrarse todavía vamos a tener tropiezos en la administración de justicia la casilla electrónica del que hablábamos y naturalmente tenemos la figura central de toda esta innovación que es el expediente judicial electrónico apostamos por este expediente judicial electrónico para evitar esa radiografía tan fea que han visto de congestión de expedientes de congestión de personas que no ayudaban sino al servicio del ciudadano este es de un nacimiento muy cerca julio del 2017 con las justas tiene un año y se ha destinado a solamente el área comercial el tributario y de mercado y laboral solo son tres áreas en las que hemos implementado como piloto este expediente judicial electrónico penal porque no cuando es más necesario penal por los temas de corrupción que estamos viviendo trata de personas la explotación infantil tenemos temas muy preocupantes pero el tema penal no puede ser abordado todavía por falta de presupuesto felizmente el banco mundial va a hacernos un préstamo nos va a ayudar y próximamente tal vez el próximo año ya tengamos insertado el eje el expediente judicial electrónico en penal y por qué acuérdense que penal involucra a tres áreas importantes al poder judicial al ministerio público y a la policía los tres tenemos que estar en esa sintonía tecnológica los tres no podemos caminar uno solo ninguno y estamos preparados poder judicial con esta iniciativa de hace un año sí ministerio público también la policía no todavía la policía le falta la infraestructura pero necesaria para esa tecnología de ahí que el Banco Mundial nos va a ayudar para insertar a esos tres importantes operadores en lo que se necesita actualmente que es el proceso penal pero y el presupuesto que nosotros estamos acudiendo para este expediente judicial es nuestro el gobierno no nos ha dado el presupuesto que por mandato constitucional nos corresponde sin embargo dentro de esa de ese exiguo presupuesto hemos tratado de implementar este expediente judicial electrónico aquí ven son en lo comercial son pocos órganos jurisdiccionales han ido avanzando con el tiempo julio octubre y octubre del 2017 son 67 órganos jurisdiccionales de la corte superior estos órganos jurisdiccionales ya han tramitado su expediente electrónico pero faltaba la corte suprema y el lunes pasado ya se inauguró el eje en la corte suprema en la sala constitucional y social y en la sala civil que comprenden cinco salas penal todavía no por las razones que les he expuesto entonces ya la corte suprema va a tener que ver estos expedientes que han sido resueltos de manera ya digital electrónico con documentos que están todos en soporte electrónico entonces vamos a recibir y devolver una situación de recibir resolver la casatoria el recurso de casación y devolver cuando menos eso ya este 2008 2018 hemos avanzado que supone este proceso de expediente digital supone la recepción de documentos en la mesa de partes electrónica y en la mesa de partes físicas aquí está el problema la norma dice que en mesa de partes electrónica vamos a presentar un documento escaneado en pdf con la firma digital puesta en los documentos del abogado y del justiciable se ingresa se llega a mesa de partes se ingresa a través de internet y ellos lo recepcionan y le dan el trámite que corresponde a esa a ese trámite hasta aquí me detengo todavía pero hay una mesa de partes física como han visto ustedes que este expediente tiene una data reciente entonces se ha permitido que también lo presenten de manera física pero para qué física para que el encargado haga este trámite de conversión de sus documentos en pdf que el justiciable y el abogado presenten firmen digitalmente sus documentos y luego ya siga el trámite respectivo que es la el ingreso del expediente el encargado lo registra en el sistema el escrito o la demanda lo registra hacen la firma digital una vez que llega la audiencia se hace el audio y video correspondiente la notificación electrónica pero para eso tienen que tener su visor electrónico el encargado para poder ver los documentos que en pdf ha sido entregado ¿qué es lo que sucede con este expediente electrónico? la capacitación de los trabajadores y del mismo juez se ha implementado durante este año muchos cursos talleres de capacitación para hacer todo este circuito de ingreso de escritos y demandas pero lo lamentable es que acuden pocos abogados jueces si van pero son pocos abogados los que van entonces casi siempre están yendo a la mesa de parte física que le parece genial te doy mis documentos pero se olvida de que ese funcionario se va a demorar en escanear cada documento y esperar que firme digitalmente los involucrados hasta que llegue al otro sistema o sea ya ahí hay un escollo por superar ¿no? todavía la intención de hacer todo de manera electrónica todavía no están capacitados todavía no hay un interés demostrado al respecto entonces ¿qué es lo que está significando para nosotros en este año de evaluación del expediente judicial electrónico? efectivamente se ha evitado gastos al ciudadano en la en movilizarse al igual que acá movilizarse de un lugar a otro significa horas a pesar de que la distancia es pequeña y si van en servicio público ya no son dos horas sino es el cuádruple entonces para ellos hemos visto que efectivamente se ha reducido el gasto para el ciudadano en el tiempo y espacio acá en el tiempo y espacio en lo que ustedes veían que en un local pequeño convivían los expedientes convivía el juez y convivía su secretario ahora ya no hay eso pero que tenemos otro paradigma por romper el de los trabajadores que dijeron con esta tecnología nos van a votar van a reducir personal entonces el sindicato se ha movilizado y ha hablado de qué problemas trae ese expediente judicial electrónico recorte de personal acaso y bueno se les está diciendo que no que se les va a reubicar en otros lugares sobre todo en ese en esa área de recepcionar el trámite de vía electrónica de los documentos ponerlos en el en el sistema derivarlos a la bandeja del juez hasta la notificación y el archivo se necesita personal capacitado y se verá de la manera como van a ser reubicados pero el primer escoyo acá fueron los trabajadores cuando dijeron vamos a reducir tiempo espacio más recursos humanos ahí fue la alerta entonces qué es lo que pasa con nosotros entonces estamos tratando de superar la idea de los trabajadores de que van a ser despedidos entonces los requisitos para la firma digital es contar con un DNI electrónico qué es lo que pasa en nuestro país ya hace buen tiempo hace dos años que estamos diciendo que todos los ciudadanos debemos contar con DNI electrónico y hemos tenido que prorrogar el gobierno ha tenido que prorrogar hasta que la última prórroga es diciembre de este año para que todos los ciudadanos cuenten con DNI electrónico y quien va a ser justiciable en algún momento requerir los servicios del poder judicial van a necesitar de este documento pero como siempre esperamos no sé cómo será acá pero siempre esperamos el último momento para regularizar nuestras situaciones siempre en la última semana son las colas increíbles y de malestar pero por ahora la renea que es el lugar donde da está vacío no sé hemos tenido elecciones y todavía han ido con su DNI anterior entonces se necesita este DNI electrónico se necesita un lector de tarjetas inteligentes que está alrededor de 20 dólares su costo compatible es el lector de tarjetas para la firma digital y luego instalar este software de reafirma que lo tiene la rene disponible de forma gratuita para ya poder estar en aptitud de presentar nuestros documentos en pdf con nuestra firma digital no cuesta mucho lo que se requiere tampoco como ven ustedes no es nada difícil pero para el abogado todavía bastante mayor si le es difícil todo este circuito a pesar de que no cuesta mucho ese lector este está de manera gratuita y esto ya es una obligación de todo ciudadano contar con su DNI electrónico en consecuencia la lectura de este DNI dará movimiento a su demanda o a sus escritos bajo este sistema de el pdf el ingreso el registro en el sistema y solamente con esos certificados digitales ya hemos cumplimentado la primera etapa principal del expediente digital que busca la celeridad los nuevos vean ustedes acá lo que les comentaba estos son los escritos y demandas presentadas de manera física 87 mil 466 versus los presentados en mesa de partes electrónicas 2.961 se dan cuenta todavía no hay la intención de ir aparejado a esa nueva tecnología esas nuevas herramientas ya ahora les parece cómodo ir a esa mesa de partes físicas y que el funcionario le haga la tarea y esa no es la idea pues sino es acortar tiempos mayor celeridad que es lo que pide el justiciable entonces estos son los escritos a septiembre del 2018 con el que contamos y son las tres áreas las civiles las contencioso administrativo y la nueva ley procesal de trabajo entonces esta idea de expediente judicial electrónico significa la interoperabilidad con el ministerio público en los casos de los contencioso administrativo requerimos su opinión entonces ya se está haciendo el dictamen el pedido de dictamen fiscal vía electrónica y ellos nos lo están devolviendo vía electrónica penal me imagino que va a ser ese mismo modelo o tal vez más ajustado a lo que es el proceso el nuevo proceso penal los retos y desafíos son muchos por lo que les digo que y lo que han dicho acá en esta magno evento erradicar una cultura antigua del soporte en papel el poder reconocer que la tecnología es buena trae beneficios pero también trae sus riesgos y nosotros todavía estamos en la etapa de ver cómo asegurar cómo dar seguridad al tratamiento de los documentos que nos presentan todavía estamos con contando con técnicos con la colaboración se ha firmado un convenio hace unos meses con Costa Rica para que nos ayude ahora que regrese voy a propiciar porque México está entre uno de los más avanzados en tecnología en materia de justicia por eso tienen usted la administración de esos tres proyectos importantes de la cumbre y ver que hay que asegurar esos documentos esas pruebas que tienen no es como pensar como un proceso judicial un papel que se va archivando cronológicamente y solo visto electrónicamente como un documento en pdf archivado son documentos importantes títulos valores partidas reconocimientos oficiales traducciones que están siendo derivados a través de una fuente electrónica y hay que ver preservar su seguridad en ese camino vamos Chile ha advertido algunas deficiencias que los va superando entonces nosotros recién comenzamos en este sistema todavía vemos la reticencia esos paradigmas esos cambios los problemas que tenemos para las zonas altoandinas las zonas nativas para poder decir que en todo el territorio va a estar el expediente judicial electrónico el presupuesto nos hace falta pero contamos ahora con el Banco Mundial veremos en los próximos meses y años cómo se visualiza la intención de hacer una justicia célere eficaz eficiente y que cuando menos el justiciable se sienta seguro de contar con un servicio que va a mirar al justiciable a diferencia de lo anterior esos papeles el juez estaba apartado eran sus trabajadores eran los colaboradores los que veían la cara del justiciable ahora no con los soportes electrónicos con el soporte de audio y video el juez tiene que mirar al justiciable hay unas inmediatez en su solución en la solución de los conflictos entonces estamos con muchas expectativas lo que se ha abordado esta mañana de democracia electrónica del voto electrónico tampoco no es ajeno a nosotros les cuento que el poder judicial ha presentado un proyecto este año al congreso para que la elección del presidente de la corte suprema sea por elección de todos los jueces titulares desde el nivel más inferior desde los jueces de paz letrados es una innovación es un reto para nosotros entonces ¿a quién vamos a acudir? a la oficina nacional de procesos electorales para que haga si es que se realiza y aprueba ese proyecto haga las elecciones con ayuda de esa oficina nacional de procesos electorales y naturalmente ¿en dónde están las herramientas tecnológicas acá? cuando los jueces supremos que quieran candidatear van a necesitar de estos sistemas tecnológicos para que puedan llegar a los jueces y decir mira mi plan de trabajo es este te lo presento y quiero que me apoyes con tu voto no va a significar de ninguna manera una acción proselitista política de ninguna manera simplemente señalar el programa que quiere de qué manera se identifica el juez con ese programa y elegir lo conveniente o sea que si nosotros estamos yendo con la intención de usar estas herramientas de la mejor manera posible evitando en todo momento la corrupción en ese manejo y esperamos pues que sea viable y con éxito yo les agradezco mucho la paciencia que han tenido y la espera espero que en algo les haya enriquecido compartir esta experiencia de Perú y agradezco pues al Instituto Nacional Electoral a la revista GOP que me ha invitado y he podido compartir con ustedes una jornada inolvidable realmente escuchando a realmente expertos en la materia y que tienen el orgullo ustedes de contar con ellos gracias